Hoy es 5 de marzo de 2024, pedalazos por la vida, pedalazos por la salud, desde el Parque de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier pueblo del mundo, encuentras estos parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpas para no hacer ejercicios. Ah, que es que no tenemos para parar el gimnasio, pues el gimnasio es gratuito en los parques públicos, solamente es tomar la decisión. Caminemos también, trotemos en la vía pública, montemos en bicicleta, si podemos ir al río, vamos al río, piscineemos si queremos, pero hagamos movimiento, mantenemos el cuerpo en movimiento para mejorar nuestra condición de salud. Tratamos de corregir lo que podamos corregir de los abusos que cometimos en el transcurso de nuestras vidas. Ahí huele a que tu seje lo que indica a PIP por hoy es 5 de marzo de 2024, paso a paso, comencemos con 5 minuticos, vamos a 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y ponemos una hora de ejercicios que hagamos diariamente, esto nos ayudará más a nuestro condición de salud. Y obviamente, combinándolo con mermar las vidas azucaradas, carbonatos y grasas y tomar bastante agua. Vamos a llevar duro, duro, duro hacia atrás, hacia adelante, hoy 5 de marzo de 2024, temperatura 30 grados centígrados acá en la montaña mágica de Silode. Motívate, da ese paso, no te quede sentado y acostado en la casa. Haz ejercicio.